Hola a todos, soy Daniel Casse, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, y en esta ocasión he decidido jugar Volcanoids, que al parecer por lo que leí es un juego de supervivencia steampunk, veamos que tal, y saludos al querido Segura Theatual Master Draw, muchas gracias por estar por aquí, Bueno, ustedes no pueden ver, pero por ahí en mi cama, están mis dos suaves lomitos, todos acostaditos, así que si escuchan un ladrino muy fuerte es culpa de ellos, pero bueno, a ver, un jugador, partida pública, partida con amigos, partida personalizada Ya vamos a iniciar, a ver, tutorial disponible, erupción cada 36 minutos Ya, vamos en normal Adranos era un lugar maravilloso, rico y prospero, casa a un corte de negocio Pero eso no fue pensado para terminar, empezó cuando las formaciones extrañas, como las aguas gigantes, empezaron a aparecer a través de la isla, nadie se podía explicar cómo se hicieron Ok Tres días después, tres volcanos destruyeron y la isla se moviando, arrastando las piedras, desacelando la montaje, se sacaba sus puestos, percibiendo las producciones Captains viojeron por la seguridad de sus rocha, todo el truh de desacelar, a la gente se dejó a Atranos, por el destino de los aviones blindados Los escapables que han quedado, se agregó su decisión, un enorme volcán que le desaceló por un desacelado durante muchos años, destruyó la isla con una pila clástica ¿No? para explicar la apariencia subvenida del volcán. Algunos años después, los exiles de los Terenos aseguraron financiamiento para una expedición para volver a la isla y descubrir lo que sucedió. Fue mi honor de servir como capitán de la Submarina de Archimedes. Casi que superamos una distancia segura de los Terenos, sabíamos que esta expedición para reclamar nuestra tierra solo comenzó. Ok... Interesante. Vamos a ver qué tal nos va. Y hola muchachos. Bueno, no es con ustedes, es aquí con los suaves lomitos que están ahí todos acostaditos en mi camita. De vez en cuando tengo que vigilarlos. Y a uno de mis perros le encanta frotarse la cara en mi cobijita. Entonces por eso tienen una cobijita especial sobre mi cama para que ahí puedan... ¡Pero no en las almohadas! ¡Ay, Sebastián! ¡No! Lo siento, tenía que hacer eso. Perdón. Perdón por eso. Ya. Quietos. ¿Ok? Muy bien. Que la última vez cuando llegué vi toda mi cama descendida y con las almohadas ahí en todos lados botadas porque mi perro dijo ¡Pus, mi padre! Comenzó al desmadre. A ver. Un día grumete los misterios robots que han tomado la isla llamados Kog. Cuentan con tecnología... No creo que nuestro primer objeto... Ah, ya. Muy bien. Entonces... Ah, perfecto. Pico. Fabrico un núcleo. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ya mena de cobre los restos de un coj ok, se ve bien no es lo más espectacular gráficamente pero no se ve mal no, tengo una lamparita eso es bueno ahí lava eso es malo no se que es esto pero ahora es mio ay no, que hijo de la no, 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 no ok, aumentaron los robotsitos eso es malo muy bien eso es bueno o no, 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 no quiere Tres. Tengo treinta balas. Debo ser un poco más cuidadoso con mis gastos de balas. Oh, Nao está aquí. Buenas tardes, volví de mis sesiones recreativas de Bale and Society, un simulador de gafas virtuales haciendo que me convierta en un glorioso gladiador o asesino invencible. Blade and Sorcery. Eso, Blade and Sorcery. Me suena. A ver, y bueno, yo estoy jugando este especie de juego de supervivencia steampunk. Ahí ya estoy. Ahora, ¿qué hago? A ver, ¿puedo crear lingotes? ¿Y aquí qué? Creo un qué. A ver, gotes de cobre. A ver, gotes de cobre. Ya dicen. No. Ah, esto es lo que le quité al robot, ¿no? Hmm, hmm. Hmm. Interesante. Ah, ya. Ya entendí cómo está funcionando esto. Muy bien. Tecnología de fabricación. Hmm. Creo que no debí haber gastado esas cosas. Ah, ya entiendo. Extra carbón. Muy bien, vamos a buscar carbón. Dice... Por esa misma razón no te sigo en ninguna guerra o estrategia de supervivencia. Un recuerdo al fiesco de proteger tus unidades de Star Wars. Este. Este videojuego a Star Wars, a Star Wars, a lo Age of Empires. Muchas muertes innecesarias. Exacto. Muy bien. Carbón. Acá parece haber carbón. Aquí hay chatarra. Aquí hay chatarra. Por cierto, si escuchan unos... Es uno de mis perros que cuando se raspa gruñe. Es, es, es... Se llama... Bueno, creo que sí ya lo han visto. Se llama Sebastián. Sebas. Ah, está raspándose las bolas. Y también está aquí mi otra perrita, Ana. Pero está ahí mi mida. Ahorita es. Aquí está. A la tecnología. Ok, hago más municiones. Es para observar. Ya. Mesa de fabricación. Vamos a ver que están mejores. Reclama la perforadora. Sí, pero primero. Primero creo que voy a dejar algunas cosas. Creo que ya sé que voy a hacer. Todas estas partes de robotsitos. Los... Uy. Uy, 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 uy. Los voy a guardar aquí. Ah. Curioso. Me gusta, me gusta esto de que puedas como que poner el icono de lo que quieres guardar en cada una de esas. Eso es algo bueno. Sirve muchísimo. Dice, ¿tienes perro? Sí, ¿el conejo? Ah, el conejo está por allá, mi mido. ¿De qué trata ese videojuego? Bueno, básicamente, primero es un juego de supervivencia. Eh, estilo steampunk. Eh, estilo steampunk. Tengo que ir a la perforadora. Ah, no, ahí hay uno. No, ahí hay uno. No, ahí hay uno. No. Perfecta munición Muy bien Como reclamo la perforadora Ah Ya como reparo Y se recoge tornillos de cobrar Uy 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 perdón por eso Esperen Perdón por los ladridos Siento que dejé sordo Alguno del stream Pero a ver Acércate al módulo del almacén Haz clic para acceder a Obten planchas de cobre Acércate al módulo Y aquí a ver Ah Ah ya Crea un reparador Ah Aquí hay otra mesa de trabajo Haz clic Mesa de fabricación Pestaña consumibles Reparador de brechas Creo Cuantos Seis reparadores de brechas Ok 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 Eso no es bueno Creo que debo regresar al Ah no Debo correr a la Ah Ah Interesante Me gusta ¿Qué se ha hecho ahora? Casi No sé wey Va a erupcionar todo esto A ver A ver A ver A ver A ver Ya Ah ¿Cuál es la La palanca? Ah Me meto bajo tierra Interesante A ver Vamos a esperar A ver Cómo Cómo explota Todo esto Cómo se va La chingada Ok Ok Usar el periscopio ¿Dónde está el periscopio? Aquí Aquí está Wow A ver ¿Dónde hay tornillos de cobre? Ok No se ve nada No se ve nada Oh dios Ok, el volcán Si deja todo cochino Me gusta, me gusta Me está gustando bastante Como está funcionando este juego Ciencia Oh claro que necesito esto Esto también ¿Qué más hay por aquí? Ah Ya entendí Uh Curioso Ah miren, miren el sticker Mi sticker Ahí todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de ti A ver Entonces Ya Reparo la pared Y ya Así A la chingada Y ya En el techo también había Unas brechas Le has completado el tutorial Hay más misiones disponibles En la radio Ahora te toca a ti Descubre lo que sucedió En la isla Capitán ofrece misiones De tutorial adicionales Si no sabes que hacer Contacte con el por radio Módulo de torreta Ok Me estás Me estás gustando juego Acá abajo Aquí está Módulo de torreta Necesito Tres tubos de cobre Y partes de cobre Ok Creo que eso Acá había Acá arriba Y partes de cobre Perfecto Entonces Muy bien Perdón Puedo poner aquí Y donde pongo Las municiones Más 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 Ya, unición, ah es esta, ya necesito pólvora, ¿donde consigo pólvora? Ya está, eso voy a dejar todas mis cosas aquí, aquí está, pero voy a dejar todo esto aquí, esos cartuchos también, y dice, ¡oh, hola gente! ¿qué tal? Y Nao dice, entonces, ¿cómo se siente provocar el fin del mundo y esconderte? Pues no, no lo provoque, wey, y dice, y mírate, a ver, hay, dice gente, hay de verdad que quiero más tiempo libre, y mira que tengo mucho, espérate nomás a la vida adulta. Ah, ya, órale. Muy bien, vamos a buscar azufre. Turú, 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 ah, miren, miren a quienes me encontré. Voy a ir con cuidado, no quiero gastar tanta munición. ¡Ese me vio, ese me vio! ¡Hijo de la...! Headshot, perro. Dame todo, perro. Que tal, ser adulto es el fin de la niñez y la inocencia, ciertamente, y es cansado. ¡Ay, wey! Me quemo. A ver, ajá. Y se ve, mito, ah, miren, sí, sí, se ve. Y si la, oh, oh, qué pro. Me gusta, me gusta este juego. Y al periscopio. En el almacén. A la refinería. Polvo de azufre y carbón. Y este es una de azufre y carbón. Todo utiliza carbón aquí. También produce todo carbón, ¿o qué pedo? Muy bien. Entonces. Munición de revólver. Casquillos de cobre. Materiales. Casquillos de cobre. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos a equiparlos. Esta es la torre. Y a almacén de la perforadora. Ah, ya. Entonces, te voy a poner así, así. Vayamos a otro lugar de la isla. Usa el panel de mandos para viajar al destino más cercano. Tendrás que hacerlo una vez que quieras viajar. Muy bien. Entonces. Cámara de cine. Ah, está ocultándose. Vamos a ver. ¿Qué tal? Viendo que el mismo Cas se provocó el fin del mundo otra vez. Y por accidente otra vez. Ok. Ah. ¡Ah! Curiosa mecánica. Curiosa mecánica. A ver, que quiero ver cómo sale. Me gusta esto muchísimo de tener tu propia base móvil, por así decirlo. Entonces me parece algo bastante bonito, por así decirlo. Ya... Ajá. Perfecto. Acá hay otra puerta. Ajá. Módulos. Interesante. Dispositivos. Fundición. No. Estoy buscando... Creo que es aquí. Ya, aquí lo que voy a hacer es guardar cosas completas, por así decirlo. Núcleos, sellos, bombas y demás. Y en la de acá abajo, me voy a dedicar a materiales. Muy bien. Muy bien. Ajá. Voy a bajar el volumen de la sirena. Muy bien. Es que no recuerdo dónde se veían las mejoras, por así decirlo. Sí, activo la... La torreta. Oh, se recorgan la energía. Fuera. Interesante. Añá. No. Ah. Oñá. Hijo de la chingada. No estoy He vuelto, perdón por irme No, no te preocupes Miren Con todo y casi Yo-Yo pose Eso, headshot perros Ya Ahora lo que quiero hacer Voy a guardarla Para que no gaste, aunque bueno Si sería bueno mantenerla afuera Así que no recuerdo Cuál era para hacer las mejoras Dispositivos Módulos Otra de torretas Estructuras Equipo Equipo Y así es que es casi lleno de... A ver... Aquí está Con J Con J Ah, ya, siempre debo mantenerme con... Interesante Ah, ahí hay una casita Vamos a explorarla Todavía tengo 7 minutos Hasta la siguiente erupción ¿Cuánto vamos de stream? Que está bastante interesante Me gusta... Me gusta el que puedes Moverte de un lado al otro Della isla Perfetto ¿Qué cogí? ¿Qué cogí? Poner... Ah, muy bien Eso es bueno Dice... Entonces has causado un ciclo de erupción permanente No, ya no fui ¿Te acuerdas de que te mencioné la saga de... Win Saga? Mmm... Sí Lo recuerdo ¿Qué? Debí haber puesto otra al otro lado No, ya no... Ajá No, 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 no Creo que debo hacer... Algo muy específico Ajá Ya Objetos Ah, ya está cargando su energía Ah, interesante Muy bien La siguiente Ah, ya está cargando su energía 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 ¿Y qué es esto? Ah, una lámpara. Perfecto. Gente para hacer un doblaje. ¡Uh! Genial. Ok, eso me llama mucho la atención. Y sinceramente, si tuviera tiempo. Te ayudaría. Pero, lastimosamente no tengo tiempo. Ya. Módulos. Planchas de cobre. Tubos de cobre. Y partes de cobre. Entonces. Una. ¿Cuántas? Ah, ya sé. Esto me gusta. Me gusta cómo puedo poner cinco planchas de cobre. Una, dos, tres. Ah, necesito más cobre. Ok, planchas de cobre. Pero no hay suficientes. Necesito tubos de cobre. Ah, con puerta de cobre. Interesante. Gracias. Ok, el volcán está por insta... Hmm... Ok, el volcán está por insta... Hmm... ¿Debería bajar el tonito de la alarma? Espero poder ver pronto un directo de Misa... Ah, sí... Es mi imaginación, no lo he visto... A Misa Senpai tan... Tan seguido... Tornillos... Aquí en núcleo... Balas de escopeta... Azufre... Y un núcleo... Muy bien... Ahí está el volcán... Ya... Podría ir a buscar algo más... Tengo... Uy, no, 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 no... Tengo sólo 20 segundos... Mejor no, mejor no, mejor no... Eh, cerramos la... Oh oh... Abajo, abajo, abajo... ¡Apúrate! Ah... Y la explosión... Y el boom... Ay, wey... Pues sí explota fuerte... Ay, ya sí... Bueno, hay que esperar que termine la erupción... Perdón... Es que me saqué la compuerta... ¡Muy bien! Vamos a manejar esta cosa... Ya, si pasa por esa zona de lava... Se sobrecalienta el sistema... Y bueno, puede explotar... Oh, sí, sí, sí... Estoy cerca de los mil... Jajaja... Aunque es raro... Tengo como mil... Oh, un convers... Oh... Esto es de perforadora... Y... ¡ talkedosa con el burro de sujetos... ...ah, qué grosito, lo de fetos... ...? Ese breathing... Mu aug... El motion... El... Vamos a buscar otro lugar Ok, me gusta bastante este minijuego Para obtener recursos extras Y así mismo puedes explorar más fácilmente la isla Porque vas de un lugar a otro Ok, salgamos aquí Dice Pues sí, estoy cerca de esos mil seguidores Pero bueno, no es que tenga Oh, está ocupado por otro perforador a rayos Aquí hay una Uff, voy más abajo Ah, interesante Ahí está la otra perforadora Creo que debo deshacerme de esas perforadoras rivales O sea, no sé si funciona así el juego Pero diría que sí Oh, aquí hay una ciudad Vamos a ver cómo sale Pero bueno, no voy a negar que estoy feliz Aunque claro, no tengo tantas visitas Tantas, tantos espectadores Pero estoy cerca de los mil y es algo bueno Vamos a ver si eso me favorece al alcance en Twitch Que sinceramente sería genial Y voy a ponerles un anuncio Antes que me olvide Que eso debo hacerlo más seguido Entonces Libre Vamos a investigar estas casas de por aquí Tal vez se encuentre algo interesante Mmm, cobre Oh, ahí está el submarino del Capi Que bueno Para los que están llegando después Kitty Ojalá más gente te viera Sí Pero en realidad La gente que está aquí Como tú Como Nao Como Duel Master Como Sigurat Sinceramente Son muy geniales para mí Me siento muy feliz Por ello A ver Estoy viendo algo aquí Primero creo que me Me galearé un poco Uy, esos fotogramas ¿Cómo va? Perfecto Dice Dice, cierto Falta más gente por vista Cierto, cierto Mi teoría es que la mayoría son bots A ver A ver Esto me parece curioso Acá hay mucho cobre Acá hay mucho cobre Acá hay mucho cobre Sí, mucho cobre Sí, mucho cobre Wow, esa es una mena grande De cobre Creo que encontré La remina de cobre Cuando falte 10 minutos Creo que debería empezar A regresar Ah No 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 Oh, armario Uff, esa está buena Y reparador No, está demasiado entretenido Este juego, siendo sincero Creo que me gusta esta mecánica En serio, me gusta la mecánica muchísimo De la taladradora Lo siento muy Eficiente En la movilidad del juego Porque muchas veces en los juegos Falla justamente esto de llevar Tu base contigo Entonces, o sea, entiendo Que puedes construir una base y construir más Pero este juego Se basa más en la supervivencia Que la construcción Así que entiendo Que por eso es que Tienes su Y tienes tu propia Por así decirlo Tu propia maquinita Para viajar de un lado al otro Y eso me parece bastante bonito Bastante chévere Y se vuelve Tu hogar móvil Uy, 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 uy Ok, me metí donde no debía Uff, estuvo denso Sodenme cosas Hijos de la chingada Cuatro minutos Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Uy, 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 perdón Lo siento Llamada de trabajo Vídeo ahorita Ahorita estoy 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 en mi horario no laboral Así que Lo siento Pero es mi horario no laboral Es que bueno Ahora respeto mucho más mi horario Laboral Principalmente por Como Bueno, por Por cosas que me pasaron Hace años Que abusaron Básicamente de mi Como dijo El chapulín colorado Se Pues Se aprovechan de mi nobleza Bueno, básicamente Eso me pasó hace años Y por eso ahora Prefiero respetar Mis Horarios de trabajo Mucho más De lo que hacía antes Ah Será que No, esta es la mía ¿No? No 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 parece mía Ok, ok Me metí donde no debía Ok Me voy Ya no tengo municiones Tampoco No puedo Contra tantos Necesito Más municiones Pero Me es Imposible Ah Suerte que no hay daño Por caída Así que Sufre 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 Que mi nariz Sufre Sum Mid Hum Hum Ahora como podré mejorar mi Mi mimi Ok, quería ver esa perforadora Pero ya me detectó y dijo Y se fue A ver Todas las cosas que he conseguido La perforadora Sina Ahora si Que era Módulos Tubos de cobre Y partes de cobre Entonces Tubos de cobre Y Lo primero que voy a hacer Es poner acá arriba Esto lo voy a dejar para otra torreta a ese lado Voy a poner aquí un armario No, no, no Ay Oli Bueno Detrás de la pantalla está Está mi novia ahorita Creo que no necesito una mesa de fabricación O tal vez si necesito una mesa de fabricación Acá arriba No, creo que la guardaré ¿Qué comes? Granola con yogur Con yogur Con yogur Qué raro Bueno, para mí es raro Ajá Es este Ok, creo que he conseguido demasiadas Demasiadas menas de cobre No sé qué hacer Con tanto cobre Ajá 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 Yeah A ver Ajá Equipo Munición Munición Dispositivos Un periscopio Litera Bueno, gente No sé qué puedo hacer En estos casos Ajá Ya ¿Qué me falta? Hace falta algo de Carbón Creo que en el siguiente viaje que haga Tendré que hacer Utilizar Conseguir mucho más carbón Me he olvidado de esto La refinería El pacífico El pacífico Ah Tengo que recogerlos Lógico Tengo que recogerlos Lógico Muy bien Ah Claro Debo poner los módulos Aquí Oigan, no recuerdo Donde se ponían los módulos Debo estar más atento A las cosas Que investigue eso A ver Y esta otra torreta La voy a poner acá No, acá Perfecto Ya creo que todas estas partes De robot Las voy a colocar Esto es lo que les dije Me gusta más de lo que Parece el Esta Esto de ponerle como un sellito Por así decirle a los A las cosas Entonces le da como un toque especial Por así decirlo Todo esto voy a quitar Y voy a poner Voy a poner aquí Todo lo que ya esté Como que pulido Y acá Voy a poner todo el cobre Que tengo Ya, cierto Antes que me olvide Necesito construir munición Casquillos de cobre Por el de cobre Casquillos de cobre Y pólvora Muy bien Y si quieres recuerdo Como se hacía la pólvora Listo Listo Ahora sí Harta munición Que vamos a pegarnos Un largo viaje Bueno, ni tan largo Porque Pues eso No entiendo por qué No pudo reparar las cosas Si tengo el de reparación Ay Curioso Chibro O sea Ah Ah Ahora entendí Solo cuando se destruye Se puede reparar Ah Mira Dice Estoy jugando a Isaac Mientras te oigo No hablo mucho No te preocupes Gente En realidad El que estés aquí Me hace infinitamente feliz Ah Por cierto No sé si lo conocen Sebas Ven Sebastián Ven Vingo 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 Bueno Ana también vino Esta Esta es Ana Esta es Ana La Sarnosa ¿Dónde eres Sanosa? Ya se fue Porque le dije Sanosa Pero bueno Uy Uy Que va a ilusional El volcán Creo que tengo Creo que tengo Perdón Creo que tengo Como minuto y medio No, no, no Necesito Carboncito Ahí están Estos Mierdas De aquí Corren Chistoso Perrito Sí Perrito Perfecto Creo que Debí haber Pensado Mejor En esto Ok ¿Dónde Está Mi perforadora? Casi Se va A morir Casi Se va A morir Para abajo Para abajo Si Que mono Hola Weón Hola Mi novia Me está Me está Como es Me enfragiando Y además De que Está aquí Y bueno Y erupciona El volcán Ok Si erupciona La eficiencia Tenemos energía Este es cierto punto Interesante Bueno Todo está Hecho Miedita Vamos a ver Si Puedo ir A otra Zona Vamos a ver Si podemos Mejorar El Nucle ¿Dónde Eran Los Mejor Es Tecnología Tecnología de refinada Estructuras Solo que no recuerdo Luego que Ah Claro Tenía que venir aquí Ir en Módulos Dispositivos Estructuras No No me acuerdo Dónde Era Mejor A esta Luis Perdón por Los ladridos Pero Estos 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 Suaves Lomitos Se emocionan Bastante Y se me hace Mucha gracia Así que No se Preocupo Eso Es uno De los Gajes De tener Perritos A ver Estoy viendo Analizador Refinar Refinar Es que no recuerdo Dónde Era de Utilizar Las Mejoras Necesitarse Para desbloquear Nueva Tecnología Así En el Analizador Planos Datos De Fabricación Cinco De Polvo De Azufre Y Datos De Fabricación Dos Bombas A ver Ah no Ya está Ya casi A ver Entonces Serían Dos Bombas Y Carbón A ver Entonces Sería Esto Vamos a ver Si es que Hago Algo Bien Y Polvo De Azufre Entonces Voy acá Abajo A la A esta Cosa Dice ¿Qué hora es Allá? Son las Seis De La Tarde ¿No? Listo Obtenido Esto Vengo Para Acá Llego Un plano ¿No? Creo Que así Debe ser ¿No? ¿No? ¡Ay no! Voy a salir al exterior. No sé qué hay allá. Ah, la refinería esa. El enemigo está por allá. Interesante, creo que puedes tener varios taladros de una sola. ¡Eh! ¡Ah, rayos! A ver, hijo de la chingada, vengase aquí que le voy a partir su mandarina en gajos. Bueno, se me adelantaron. Toink, toink, toink. ¡Oh, miren! Con la mejora... Necesitamos... Nodo de análisis. Voy entendiendo esto, cómo funciona. Un poco más complicado de lo que esperaba, pero bueno. Entonces voy obteniendo estas mejoras. Ah, y se van listando aquí. Uh-huh. Curiosamente interesante. Pero bueno, creo que es hora de ir terminando con este stream, que ya se está haciendo tarde. Ya voy hora y media. Ya saben que estos streams no duran tanto, como parece. Pero bueno, sinceramente ha sido un juego demasiado interesante. Me gusta muchísimo intentar experimentar diferentes juegos indie y cositas así. Me encanta que tenga... Que tuve que poner un PNG en los archivos del juego. Es muy sencillo. El mismo juego te lo indica como para poner imágenes así. Pero necesitas que sea una imagen pequeñita y en PNG. Entonces... Ah... Listo. Lo tienes ahí. Uh-huh. Guardado. Y bueno. Básicamente esto con Volca... Vol... Vol... Volcanoid. Chingados. Ni siquiera yo me acuerdo el nombre del pinche juego. Ah... Volcanoids. Sinceramente me ha parecido un juego demasiado bueno. Uy, 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 uy. Ah, pinche robot, hijo de la ch... Headshot. Simplemente me ha parecido un juego bastante interesante. Me gusta la mecánica del taladro. Y me gusta la mecánica... Eh... De las erupciones continuas que te hacen que te muevas. Más que... Hundirte y volver a subir. Lo que hacen es que, bueno... Como un pequeño impulso para que puedas explorar el mapa. Y bueno. Creo que con esto... Podría ir terminando el stream del día de hoy. Hmm... Vamos a ver... Vamos a ver también a quien podemos hacerle ride en este momento. Jajaja. 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 A ver... Quien tenemos por aquí... Daiblei... No hay nadie conocido. Estaba pensando en Ethnocritic. Pero Ethnocritic ya se fue. Tenemos a Wolnir. Mmm... Podemos ir con Wolnir. Podemos ir con Wolnir. Wolnir es alguien piolas. Y alguien que merece... Merece gentecita. Porque es alguien bastante buena onda. Así que bueno. Gente hermosa y maravillosa. Muchas gracias a todos los que han estado aquí. A Duel Bastarao. A Sigurat. A Nocracrocia. A Agente. A mi amada Luna. Que estuvo por aquí un rato y dejó su mensaje. En vivo estuvo. Y también en chat. Así que bueno. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y ya saben. Ayúdenme con mi canal de YouTube. Que mis canales de YouTube ya también están llegando a los mil suscriptores. Así que necesito visitas gente. Y vayan a ver mi nuevo último video sobre la serie. Eh... La serie... Mission Hill. Que... Ah no. Pinche robot. Culero. Muere. Muere. Eso. De la última serie que reseñé. Mission Hill. Así que bueno. Como dijo Don Viruta. Cada uno toma su ruta. Y aquí... Se despide. Daniel Casse. Nos vemos. Chau. Ja ja. Ja ja. Tres. Tres.